She lives a lonely life She lives a lonely life Dale DJ, dale Pobre que yo lo doy un pro Put your hands in the air All that you want is another baby She's gone to my little boy All that you want is another baby Y ahora quien quiere Ella lo que quiere, estrella con mi mano Va a estar gozando Ella lo que quiere, está toda la noche No le daba lo que ella necesita No le besaba ni tomaba su manita Y ahora quien se va que tu estas llorando Después de tantos años castigando Tu la tenias como si fueras elicienta Tu la tratabas como si fueras tu sirvienta Y ahora se te va, se te va, se fue Y ahora estas perreando como un bebe Pa' que aprenda, sin que te propienda Te lo digo suavecito pa' que a mi tu me comprendas No eres tu mas hombre porque grites y lo humilles Esos son complejos que te enferman y me siguen Por eso All that you want is another baby She's gone to my little boy All that you want is another baby Ella lo que quiere, estrella con mi mano Va a estar gozando Ella lo que quiere, está toda la noche Acabaste con su corazón No tienes perdón La usaste sin piedad y razón La llenaste de dolor Acabaste poco a poco con su magia y alegría Contigo ya sentía que no tenía nada de vida Porque será que termina siempre con la persona que no te conviene Porque dice viejo refrán que pa' la hierba nunca muere Por eso vete, pa' que la respete A ella no le gustan los manchitos por chupete Por eso vete, pa' que la respete No le interesa tu dinero chulo, te lo metes por él All that you want is another baby She's gone to my little boy All that you want is another baby Ella lo que quiere, estrella con mi mano Va a estar gozando Ella lo que quiere, está toda la noche Ella lo que quiere, está toda la noche Esta y reggaetón na' más La niña quiere mambo, así que dale canto Esta y reggaetón na' más Una niña que quiere mambo, así que dale canto Fiesta y reggaetón na' más La niña quiere mambo, así que dale canto Fiesta y reggaeton mamá Por la pena que le hiciste sentir Fiesta y reggaeton mamá Por la noche que le hiciste no sufrir Fiesta y reggaeton mamá Ella lo que quiere El reggaeton y mango Va a estar gozando Ella lo que quiere Esta color de noche